Primero hay garantías para todos los candidatos, hay una comisión de procesos internos que está vigilando que el procedimiento electoral se cumpla a cabalidad. Nosotros estamos trabajando en la instalación de la estructura electoral que habrá de representarnos en todo el estado, no solamente en este, en el de Morelos. Y por supuesto que vamos a garantizar nosotros primero que haya una representación y también invito a los compañeros a que sigamos llamando a la cordura, al respeto, a la pluralidad, al respeto a la pluralidad. Lo estamos haciendo, venga donde venga. No queremos caer en el caso de Puebla y Morelos en descalificaciones internas.